Con el fin de desarrollar el talento y complementar el aprendizaje de los estudiantes, se realizó el lanzamiento oficial de este concurso denominado Más alimentos saludables y menos desperdicios, en el que pueden participar protagonistas de educación técnica. Este es el segundo concurso nacional que promovemos para la innovación de recetas saludables. Está dirigido a estudiantes acompañados por docentes de 10 centros tecnológicos que ofertan la carrera de gastronomía. La idea es que los estudiantes hagan propuestas innovadoras de recetas saludables que incorporen la riqueza culinaria de todo lo que se produce en el país y se evite el desperdicio. Es muy importante conocer sobre lo que es comida saludable en nuestra alimentación a diaria porque esto nos permite una mejor salud, obviamente a todos. El 10 de noviembre finaliza la inscripción de los estudiantes que pueden participar de manera individual o grupal. Quienes deseen demostrar su talento deben inscribirse en el sitio web del Tecnológico Nacional. Y nos enseñan al mismo tiempo a darle un segundo uso a los desechos que van quedando. En la primera edición de este concurso participaron 63 recetas saludables y para este año se espera que pueda ampliarse el número de platillos que presenten los estudiantes. Con imágenes de Eduardo Sandoval les informó Jimmy Altamirano.